Durante 10 minutos en los paraderos de aquí en Cerrán y hermanos Araldama suspendieron el servicio temporalmente durante el paso de este contingente en sentido sur a norte desde Malecón hacia la zona central. Para el día de hoy martes 3 de enero se registraron un cierre parcial durante el paso de los manifestantes en los paraderos. Los hermanos Araldama, Centro Histórico, Aquiles, Cerrán, Apolo, Parque Hidalgo, Calvario, Piste 1, Insurgentes, Lluvia y Peñitas. Un aproximado de 300 manifestantes llegaron a la estación San Jerónimo en donde se les permitió el paso y permanecieron durante 40 minutos aproximadamente permitiendo el ingreso a usuarios libremente. Durante un espacio de dos horas entre las 12 y 2 de la tarde el servicio principalmente de las rutas troncales Línea 1 y Línea 2 se vieron afectadas momentáneamente al paso de la manifestación. Con respecto a los autobuses se registraron daños en 5 camiones que brindan el servicio por vandalismo principalmente grafitis y una puerta dañada en uno de estos autobuses.